Llegó el momento que te habíamos anunciado, el segundo sorteo del segundo vale de liberato por 200.000 guaraníes se va ahora. Ya tengo mi popular bolsita cargada con los nombres de todas las personas que participaron y vamos a ver quién es el ganador y a quién mencionó. Meto el vale acá y empiezo a remover. Vemos quién gana hoy el vale de liberato y sacamos el papelito. El ganador o la ganadora en este caso, la semana pasada fue una ganadora. Ruth Acuña, ¿qué mencionaste? A Angie Franco y Esteban Aurinegro del Valle. Ya tengo los tres últimos números de Ruth. Ruth, sos la feliz ganadora de este regalito de liberato. ¿Qué? Mirá lo que es tu regalito. Un vale de 200.000 guaraníes que vas a poder ir a disfrutarlo en liberato. Así que esta bolsa la cargas vos con el producto que más te guste ahí. Y vos quedate prendido a más de Sin Filtro, el sábado que viene llegamos con más premios. Vengiria, tu radio.